Policías indagados por ordeña en labores El secretario municipal de Nopala de Villagrán, Fernando Flores Sosa, informó que los seis elementos de la Dirección de Seguridad Pública, incluido su encargado, Gumer Sindo García Hernández, indagados por su presunta complicidad en el robo de hidrocarburo, siguen laborando en la corporación policiaca. Hasta ahora, aseguró la alcaldía no ha sido notificada sobre algún procedimiento a los uniformados parte de la Fiscalía General de la República, la cual lleva a la indagatoria. El pasado 27 de marzo, Criterio informó que cinco policías municipales y una secretaria de la Dirección de Seguridad Pública de Nopala están bajo investigación por la FGR por su probable relación con el robo de hidrocarburo en la región.